La selección Colombia cayó por la mínima diferencia ante la selección de Bolivia y en este vídeo quiero dejarles mis percepciones sobre el compromiso. El plan de Néstor Lorenzo estaba bastante claro, un equipo que viajara junto, que acudiera a la tenencia a la esférica, acumulación de pases para a partir de allí dosificar los esfuerzos. Pero ¿qué pasó? Se encontró con la hoja de ruta de la selección de Bolivia, remates de media distancia y sacó como figura a Camilo Vargas, el hombre más importante de la tricolor en la jornada en el alto. Desafortunadamente para los locales llega la expulsión tempranera de Cuellar sobre el minuto 20 y a partir de allí los dirigidos por Néstor Lorenzo que toman un segundo aire, que acumulan esos pases que necesitaban y que empezaron a desificar los esfuerzos. Pero después le sumaron la valentía, la intención de buscar el resultado y allí fueron mucho más notorios los problemas que tuvo en el filtro de la mitad de la cancha, donde Bolivia aprovechó los espacios, aprovechó los malos retrocesos y siguió rematando de media distancia. La fórmula que marcó la tendencia en el compromiso y que fue la que terminó marcando sentencia también en el resultado. ¿Por qué? Porque en una mala salida de la selección Colombia reponen rápido de banda, mal retroceso de Borja, en el relevo John Lucumí que se perfila mal y Miguel Terceros en una escena de talento la clava en el ángulo nada pudo hacer Camilo Vargas. La reacción natural del conjunto colombiano que terminó arrinconando, me pareció que Yasser Asprilla tuvo un ingreso interesante en el compromiso, pero que le faltó. Sobre todo en el ítem que muchas veces no ha permitido que la selección Colombia celebre en momentos determinantes. La definición, en este caso el protagonista John Córdoba que no estuvo fino y que lo que hizo fue sumar en desconfianza. Ahora, ¿tendrá que levantar cabeza de cara al compromiso ante Chile igual que todo el conjunto colombiano? Sí, ¿se perdió el invicto en las eliminatorias? Sí, no fue la mejor tarde para el conjunto colombiano, pero ahora viene la selección austral que no pasa por un buen momento en el estadio metropolitano y ustedes dejen sus percepciones en la cajita de comentarios. ¿Quién fue el más destacado? Para mí Camilo Vargas. Y para ustedes, no olviden suscribirse al canal de YouTube de La Voz del Utilero y formen parte de esta comunidad deportiva.